Descubre la libertad en el aprendizaje. ¿Estás atrapado en una adicción? ¿Sientes que nunca es suficiente y que siempre hay más por aprender? En mi nuevo libro, De la adicción a la educación, desterrando mitos, te invito a un viaje liberador y a una experiencia de superación. ¿Qué encontrarás en este libro? Mitos comunes sobre la adicción. ¿Cómo superarla? Estrategias prácticas para un aprendizaje significativo. Historias inspiradoras de personas que han transformado sus vidas y superado la adicción. Este libro es mucho más que una serie de palabras impresas. Es una guía para redescubrir el placer de aprender sin las ataduras del perfeccionismo. ¿Estás listo para el cambio? Es el momento de liberarte y brillar con el conocimiento auténtico. Obtén tu copia ahora en cualquier tienda y únete a nosotros. Tu viaje hacia una vida más plena y consciente. Comienza E.